En Ecatepec perdió la vida también el aspirante diputado federal por el distrito 16 Ecatepec, Tlaniepantla, Yair Martín Romero Segura. Presuntamente estuvo en medio del fuego cruzado. La información desde María de los Ángeles Velasco. Minutos de terror. Vivieron habitantes de Santa Clara, Coatitla y Ecatepec. Al registrarse una balacera este fin de semana, en donde perdieron la vida el aspirante diputado federal por el distrito 16 de Ecatepec, Tlaniepantla, Yair Martín Romero Segura. Estábamos agachados aquí, ella durmiendo y yo durmiendo. Cuando oímos los más trancazos ya, no supimos ni qué onda. O sea, trancazos, o sea, de tiros y yeso, todo. Ahora sí que miedo nada más, pues qué íbamos a sentir. Se imagina una bala perdida, no sabemos ni a quién ni cómo. Pues todos se espantaron, toda la gente se espantó de ver tanto, de tanta gente que se estaba ahí peleando. Los vecinos aseguran que integrantes, al parecer de dos grupos antagónicos, se concentraron en la zona y empezaron a pelear. Y enseguida se escucharon disparos, por lo que muchos negocios cerraron. Muchos cerraron porque vi de ver tanto, de tanto desastre. Yo tengo mi puesto aquí, porque estoy despachando. No vi nada, pues yo me echó a correr en el 8 porque yo tenía miedo. Pues el balazo, pues yo me escondía ya en el 8 ya. Sí, miedo tenía porque qué tal si nos toca también a nosotros por el balazo que hicieron ahí. En la trifulca perdió la vida el aspirante diputado Yair y su hermano Joan Martín Romero Segura. Uno en el lugar y otro en un hospital cercano a donde sus familiares los trasladaron. Ambos encabezaban una organización de transportistas y comerciantes originarios de San Pedro Jalostov. Transcendió que Yair había denunciado que presuntamente había recibido amenazas por parte de un grupo dedicado a las extorsiones y presión que opera en el municipio. En tanto, su familia declinó a dar alguna declaración. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.